Y no sé si continuarlo más adelante Un momento porque por aquí siempre hay cositas raras Esta es Pocahontas, ¿qué pasa Pocahontas? Y se saca ahí la libretita A ver, lo he atropellado Yo creo que ha sido culpa suya claramente ¿Y esta qué está haciendo? ¿Qué está pasando aquí? Señora, permítanle que le abra el maletero Mira si tiene otra persona ahí dentro Mire señora, no es por nada Pero le voy a hacer un favor Se lo voy a meter aquí dentro Que yo sé que es lo que usted está pensando todo el rato Bueno, y esta llega aquí A ver el charco de sangre, espectacular ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Un momento, ¿tú qué estás haciendo ahí? Estás viendo el Instagram Y si me llevo tu coche, ¿te enfadas? ¿O te da igual? ¿Estás más preocupada del charco de sangre? Pues me llevo el coche Porque vamos a vengar al hombre del maletero Señora ¿Eh? ¿Se me ha salido el tío del maletero? Espera un momento, ¿y por qué no viene la policía? A ver señora Válgame ¿Cómo se las ha arreglado para salir del maletero? Venga usted para acá, hombre A ver, vuelvo aquí Y no, que sea la última vez que se escapa del maletero estando muerto Por favor ¿Y esto qué es? ¿Que cada vez que me estrelle con algo? ¿Va a salir el tío este del maletero despedido? ¡Ey! Más gente para meter en el maletero ¿Puedo meter a varios en el maletero? No, me deja cerrar pero no meter ahí A ver Un poco de equilibrio ¿Y si cierro ahora sí? ¡Ah! ¿Cuánta gente podemos llevarnos en el coche? La justa y necesaria Aguantan Aguantan hasta el primer... ¡Adiós! Nada, no pasa nada No pasa nada Chicos, ¿puedo unirme a vuestra fiesta? Traigo a un amigo Una pose natural La otra... Espera, que me estoy cagando Que me estoy cagando La otra ha ido a cagar ¡Me estoy cagando! ¡Ay, ay, ay! ¡No me sigas! ¡Que me cago! ¡Que me cago! ¡No me sigas! ¡Te lo advierto! No te va a gustar lo que vas a ver ¿Qué pasa, compañera? ¡Vete a otro sitio! ¡Que aquí está mi sitio de cagar! A ver Compañeros ¡No! ¡Borracho yo! Si saben cómo me pongo ¿Para qué me invitan? A ver, os traigo un compañero Allá lo tenéis Es calabrado ¡Ay, Dios! ¡Se ha caído de refugio! ¡Soy un tiburón! ¡Soy un tiburón! Están un poco en la droga, ¿no? ¡Soy una bruga! Vamos a ir a usar este compañero De viaje ¡Ay, ay! Se está aposentando poco a poco A ver, pues vamos para allí Ya a la zona esta Donde tenemos que encontrar la movida ¡Ahí va! ¡Ay! No sabía que era un barranco El del maletero está Porque estoy muerto Que si no te denuncio Chaval